Bienvenidos gamer, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con un juego de Dragon Ball llamado Ultra Warrior Legends. Primero que todo deciros que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis, activéis todas las notificaciones para que os lleguen las notificaciones de los vídeos, dejéis un buen like, compartáis el vídeo que va a ayudar muchísimo al canal y dejéis un comentario en la caja de comentarios con el hashtag FamiliaGamers. Bien, vamos a empezar con el juego, deciros que en este vídeo vamos a tener también 5 códigos de regalo. Vamos a cambiar el nombre de usuario, ponemos nuestro nombre de usuario, vamos a ver si lo acepta. Como hemos dicho, excediamos, borramos, volvemos a poner y ahora no debería haber ningún problema. Vamos a probar el juego a ver qué tal es y como os digo, vamos a tener también 5 códigos de regalo. Vamos a darle como nos indica lo que sería el tutorial, vamos a ver la animación, a ver qué personajes nos dan, vamos a ver si está... A ver, ahí animación, share long, vamos a ver, chichi. Le damos a confirmar, le damos hacia atrás y vamos a ver cómo es, digamos, por así decirlo, la jugabilidad. Vamos a ver, tiene pinta de un juego Hilde. Vamos a poner a chichi en algún lado, nos dice que cambiemos a chichi por Goku, no nos deja hacerlo a la inversa. Nos da que saltemos a animación de combate, con lo cual me da la sensación de que va a ser un juego tipo Hilde. Gráficamente, vamos a verlo. Gráficamente, sí está bastante bien. Vamos a ver las habilidades, las lanzas automáticas, por lo menos, digamos, por así decirlo, las básicas. Vamos a esperar a ver si hay habilidades como esas especiales en las que estamos viendo que la animación es bastante buena. Ahí ha caído chichi, me parece. No, sigue ahí. Vamos a ver si por lo menos no ha cargado la ultimate. Vamos a darle a confirmar, retornar. Nos ha dado, creo que energía, creo que el juego puede ir entonces por energía. Es que recojamos las recompensas. Recogemos las recompensas, nos va a dar a Tortuga Duende. Vale, sigamos. Mochila, fragmentos de personaje, ahí lo tenemos. Assemble, tocar, nuevo combat, nuevo luchador, vayamos a verlo, lo tenemos aquí. Tortuga Duende, que le subamos los 5 niveles hacia atrás. Vale, y que ya podemos volver a luchar. No nos deja Tortuga Duende. No nos deja moverlo. Vamos a la siguiente, a ver si nos deja luchar. A ver si carga una ultimate para ver si podemos hacerla nosotros. De momento tiene la impresión de que es un juego Ilde. Vamos a darle a confirmar. No sé si es totalmente Ilde. No me está dejando hacer nada en el tutorial prácticamente. Le damos hacia atrás. Casual Age Shop. O sea que vayamos a la tienda, que compremos eso. Le damos hacia atrás. Superior reclutamiento ticket. Nuevamente. Creo que es lo que nos ha hecho comprar. Vamos a ver qué nos da. Animación, Sherlock, invocación, serrón, a ver. Y Vegetta. Vegetta, un support. Hacia atrás. Vamos a ver. Luchadores, Vegetta, que le subamos 5 niveles. Eso nos lo hemos aprendido ya. Y que le pongamos equipo. Equipar todo. Vale. Elegir como líder. Creo que nos ha hecho lo que nos ha pedido. Que vayamos al combate. Boss. Que metamos en la alineación a Vegetta. Y que comencemos el combate. Vamos a ver si nos deja hacer algo. Lo que sí, gráficamente, sí está bastante bien. De momento no he sentido que pueda hacer nada en el juego. Se está desarrollando prácticamente totalmente automático. Ataca Tortuga Duende. Queda solo Piccolo. Ataca Chichi. Ahora va a atacar Goku. Y no se nos ca... Ahí tenemos la habilidad de Piccolo. Si por lo menos pudiéramos usar la Ultimate. No sé si nos va a cargar la Ultimate de alguno de los personajes. Para poder ver si nosotros las podemos usar. Capiccolo. Tortuga Duende se va a encargar del siguiente enemigo. De momento no nos está dejando hacer nada. Absolutamente nada. Gráficamente sí está muy bien. Vamos a recoger recompensas por inactividad de un juego Hilde. Cerramos. Cerramos. Y vamos a ver. Hemos desbloqueado combo kill. Vamos a ver qué es esto. Climb. Recogemos recompensas. Recogemos recompensas. Nos está llevando... Muy bien. Nos está llevando a por recompensas. Modo versus. Le damos a por el boss. Combo kill activada. Equipar. Comienzo del combate. Vamos a ver si nos deja hacer algo. Aquí vamos. Tres enemigos contra cuatro. Tenemos una combo kill activa que supongo yo que la podremos realizar cuando se cargue la barra que tenemos ahí sobre ella. Goku no va a atacar. Está, digamos, paralizado. Quedan dos enemigos. Hace la super satán. Radies ataca. Ahí se lanza sola la super combo kill. Se ha lanzado sola. No hemos hecho absolutamente nada. Retornamos. Que sigamos a por el siguiente. Combate. Vamos a ver. De momento es totalmente juego automático. Tenemos por ahí un Goten. Ha aparecido un Goten de la nada. Ahí hay un Vegeta. O sea, quedan Goten y Vegeta. Vamos a ver ahora si carga la ultimate y podemos hacerla nosotros. Cargala de Vegeta. Las animaciones sí son muy buenas del juego. Vamos a ver qué tal. Si nosotros podemos hacer algo nos sentimos parte del juego, ¿no? No, la ultimate y las hace sola. Es un juego totalmente Hilde. Ahora sí lo confirmamos gráficamente. Está muy, muy bien. Pero no hacemos absolutamente nada dentro del juego. Solo mejorar el equipo y jugar a la fase. Me parece que una cosa es la temática Hilde y otra que no hagamos absolutamente nada en el juego. Solamente avanzar. Recogemos las recompensas. Recogemos las recompensas. Ahí. Gotit. Chayenge. Seguimos en el tutorial. Tutorial ya excesivamente largo. Porque prácticamente no hacemos nada y estamos pasando fases y fases y fases y fases. Simplemente entonces lo veo excesivo. Si no nos dejan participar en el combate veo el tutorial muy largo. Sinceramente. Vamos a ver. Vamos a vencer prácticamente. Nos queda nada. Ahí lo tenemos. Con chichilla vencemos. Retornamos. Ahora nos va a enseñar la nueva función desbloqueada seguramente. Ahí lo tenemos. Por adventure. Ahí lo tenemos. Aventure. Autoseleccionar. Confirmar. Vale. Que nos vayamos hacia atrás. Aventura para recoger ciertas recompensas. Vamos a ver. No nos deja hacer absolutamente nada todavía. Seguimos a lo que el juego nos dice que hagamos. Aquí vamos nuevamente. Vamos a... Habilidad de Freezer. Habilidad de Vegetta. Tortuga Duende. Ahora iría Chichi. Luego por último va a ir Goku. Que seguramente se recargue de Freezer. Ahí lo tenemos. Terminada la fase. Retornamos. Volvemos a obtener ciertas recompensas. Obtener anónimas Stronger. Improvise Stronger. Tortuga Duende. Go. Cinco niveles más. Cinco niveles más. Cinco niveles más. Cinco niveles más. Y cuatro niveles más. Y estaría en máximo. Y una acesión que nos va a subir la habilidad. En este caso una de las pasivas. Y vamos a ver si ya nos dejaría hacer... No nos deja hacer largo. Nos vuelve... Nos vuelve el juego a mandar. Vamos a ver si no nos deja. Tenemos que seguir el tutorial excesivamente largo. Muy, muy largo. Y no nos deja hacer absolutamente nada. No nos deja hacer absolutamente nada. No estamos tomando iniciativa en el juego para nada. Vale, aquí encima tenemos un por dos. Y no hacemos absolutamente nada. El juego es totalmente automático. Vale, gráficamente sí. Muy bien las animaciones de batalla. Aquí las estamos viendo. Perfecta para todos aquellos que os gusten este tipo de juegos. Pues va a ser vuestro juego ideal. Además si os gusta Dragon Ball. Pues tenéis un 2x1. Pero sinceramente a mí que no me deje decidir absolutamente nada. Pues no me hace mucha gracia. Además seguimos en el tutorial. No nos deja avanzar. Sinceramente un tutorial excesivamente largo. Excesivamente largo porque me está mostrando cosas que no ya he visto. Ahí Goku Super Saiyan se va a encargar de todo. Tiene un nivel que está preparado para que se pase la fase seguramente. Ahora cargará pues su ultimate y acabará con el rival. Ahí lo tenemos. La ultimate de Goku Super Saiyan. Acabamos con el rival. Gracias también a pues el combo que tenemos equipado. Perfecto. Vale. Vamos a ver si nos dejan ya hacer algo. Parece ser. Ya sale la primera compra. La segunda. Yo creo que ya nos va a dejar hacer algo. Sí. Ya tenemos aquí la reward por 7 días. Perfecto. Ya nos deja hacer algo. Entonces vamos a quitar esto. Nuevamente nos vuelve a lanzar las mismas dos ofertas. Digamos que es un juego. Lo hemos estado viendo y es un juego totalmente hilde. A mí este juego no. Estos tipos de juegos no me hacen mucha gracia. Pero vamos a ir donde estaban los códigos. Tienen que estar por aquí en algún lado. Avatar no. Frame. Titel. Eso tampoco me interesa. Nada. Frame tampoco. Si no está aquí tiene que estar en settings. Aquí debe estar en algún lado. Código. Lenguaje del juego. Loan frame. Servidor. Otros. Aquí está. Vamos a poner los códigos. Vamos a ver los premios que nos dan. Y por mi parte sería lo último de este juego y de este vídeo y de este juego. Porque ya os digo sinceramente a mí este tipo de juegos así que no me deja hacer absolutamente nada. No me gusta. El código se ha enviado en el email. Vamos con el... Este ha sido el primero. Vamos con el segundo. Este sería el segundo. ¿Vale? Super Saiyajin 999. Render Suceful. Mire usted el email. Vamos con el siguiente. Los siguientes empiezan por las mismas letras. Dragon Ball. Lo que van a variar son los números. Vamos con el primero. Dragon Ball 228. Al email. Perfecto. Y vamos con el penúltimo de los códigos. Dragon Ball. 999. Aceptar. Ahí lo está. Y el último código que yo he conseguido encontrar sería, lógicamente, Dragon Ball. Y 666. Le damos. Suceful. Todo en el email. Ahora lo que vamos a hacer es ir al mail. Y vamos a ver todos los regalos que nos han dado. Vamos a ir con el primero. Este sería el beat 999. Vamos con el segundo que sería Super Saiyajin 999. Vamos con el tercero. Con el cuarto. Todos los de Dragon Ball. Y con el último. Ahí lo tenemos. Estos son todos los regalos. Eliminamos. Eliminamos. Y como veis, vamos a ver un poquito antes el juego antes de himno. ¿Vale? Diary Gift. Esto es por si queremos pagar. Perdón. Le he vuelto a dar el mismo. Diary Pack. Aquí vamos a tener algo gratuito. Pues parece ser que no. Sí. Aquí. Diary Gift. Gratuito. Eso sí es gratuito. Nos vamos hacia atrás. Ya no. Vale. Creía que seguía marcando. Casules Shot. Vale. Aquí podemos refrescar. Y esto es la tienda donde podemos comprar. Aquí la tienda pues se irá abriendo más grande contra más cosas desbloqueemos. Vamos a ver el Super Marker. Que también lo tenemos aquí. ¿Vale? Punto Vis Gratis. Sí. Voy no. Confirmar. Estas recompensas las obtenemos gratis. Vamos a ver. Pase no activado. Esto se quita. ¿Vale? Tiene un pequeño retraso. Tenemos ahí los luchadores. El ranking. Dinero gratis también. Aquí lo tenemos. Coleccionar Free. Coleccionamos el que es gratis. Coleccionar Free. Y coleccionar Free. ¿Vale? Con el oro pues nos deja hasta tres veces gratuitamente. Luego tenemos aquí Summons. De momento aquí tenemos Summons por 10 que podemos realizar. Con cristales no podríamos realizar. Con cristales no podríamos realizar. Lógicamente el superior reclutamiento es el mejor de todos. Cada uno pues tendrá unos ciertos personajes garantizados. Luego aquí la mochila donde tendremos fragmentos. En este caso un personaje bastante malo. Luego aquí tenemos pues nuestros personajes donde nosotros podemos ver los personajes y diferenciarlos por diferentes tipos. Ver las habilidades que realizan. Aquí tendremos las habilidades en detalle. Esta se desbloquea en nivel 31. Y esta se desbloquearía en nivel 51. Le damos hacia atrás. Luego tenemos Vegetta Support. Que este también hemos visto sus habilidades. Hemos visto también su pasiva. Y aquí tenemos pues la Ultimate. Ahí dividido por habilidades. Luego nos vamos a salir de personajes. Luego tendríamos aquí lo que es la ciudad. Donde vamos a tener los diferentes modos de juego. Como estáis viendo. También tendríamos Gremium. Tendríamos Arena. Que todavía no podemos desbloquearla. Combo Skill. Donde para desbloquear Combo Kill tenemos que hacer una serie de misiones. Como veis los diferentes tipos de arena. Pero como os digo a mi este tipo de juego es así totalmente automático. A mi no me gusta personalmente. Habiendo visto como es el juego más o menos. Que gráficamente es muy bueno. Pero viendo que es absolutamente totalmente automático. Yo no voy a volver a jugar a este juego. Os dejo este primer vídeo. Con todos los códigos que ya habéis visto. Son los códigos que he podido encontrar. Si os gusta este juego. Y os gusta pues simplemente formar un equipo. Ir pasando fases. Y ver que los personajes pues combaten. Solo sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Pues invito a jugarlo. El link estará en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos.